A pesar de las dudas de hace unos días, Doña Sofía no ha faltado a su cita con Asturias y ha llegado al Hotel Reconquista hacia el mediodía y con un detalle que ha sorprendido, no podía faltar, a pesar de que también las obligaciones familiares la reclaman a 3.000 kilómetros de distancia. Doña Sofía ya está en Oviedo para asistir a los premios Princesa de Asturias. Y es que, aunque hubo dudas hasta casi el último momento, la verdad es que era casi imposible imaginar la cita sin su presencia. A la reina emérita le gusta disfrutar de la ceremonia, del papel que juega, desde hace ya tres ediciones, su nieta Leonor, el ambiente asturiano, de la emoción que impregna cada rincón del... Y este año, a pesar de la importante cita que tiene en Grecia, no podía ser una excepción. Feliz y sonriente, la reina llegaba al Hotel Reconquista hacia las 12 y 45 del mediodía de la mañana, sin salirse de lo que es su costumbre, puesto que todos los años hace su llegada mientras tienen lugar las audiencias en el Salón Covadonga. Lo hacía en una comitiva de vehículos en los que también viajaban Meritxell Batet, presidenta del Congreso, y Miquel Iceta, ministro de Cultura. Y todos ellos eran recibidos de la mejor forma, con el sonido de las gaitas que prácticamente no paran de sonar durante estos días en la capital asturiana. Doña Sofía saludaba entonces a las autoridades que salían a la puerta del hotel a recibirla y después a la... Se disipaba entonces la duda de si acudiría a la ceremonia teniendo en cuenta que, en sólo unas horas, tiene que estar en Atenas para asistir a la boda de su sobrino Filipos, en la que su presencia está confirmada. Pero, como decíamos, es difícil imaginar la celebración de unos premios Princesa de Asturias sin su imagen en el palco, desde donde siempre disfruta de la gala. Así que no ha tenido más remedio que dividirse para cumplir con las dos partes de la familia. Por eso, aunque asistirá a la boda, se perderá la fiesta que los novios han organizado este viernes para sus invitados en el lago Bouliarmeni, a 25 kilómetros de la capital griega. Y su llegada no ha estado exenta de sorpresas por un detalle en el look era imposible que no nos llamara la atención. Además de su vistoso dos piezas con el que ha confirmado su idilio con los estampados más originales, y su bolso metalizado, no faltaban numerosas pulseras, collares y anillos de diferentes piedras y materiales. Y en este Maremagnum de joyas, una destacaba por encima del resto, hablamos del anillo que simbolizó, hace seis décadas, su compromiso con el rey Juan Carlos y que pasa largas temporadas en su joyero sin ver la luz. Y en este Maremagnum de joyas, una destacaba por encima de la luz de la luz de la luz de la luz. Y en este Maremagnum de joyas, una destacaba por encima de la luz de la luz de la luz. Y en este Maremagnum de joyas, una destacaba por encima de la luz de la luz de la luz de la luz. Y en este Maremagnum de joyas, una destacaba por encima de la luz de la luz.